Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar aquí con nosotros en esta presentación del Diccionario de Colombianismos y del Atlas Lingüístico-Etnográfico de Colombia, más conocido como ALENC. Mi nombre es Alejandro Munevar Salazar y llevo trabajando con el Instituto Cario y Cuervo desde hace varios años en la divulgación de los trabajos de investigación que realiza. El Instituto Cario y Cuervo es una entidad pública que existe desde 1941 en Colombia cuya misión es proteger y promover el patrimonio idiomático del país. Quisiera comenzar esta presentación hablando de algo que todos hemos vivido desde el 2020. La pandemia. Efectivamente, desde hace más de un año nuestras vidas se han transformado por completo. Incluso la palabra ha sido afectada. Nuevas formas de comunicación han aparecido desde que la pandemia nos ha afectado. El coronavirus ha atravesado nuestras vidas de formas tan distintas que ni siquiera nos hemos dado cuenta. Nuevas palabras han nacido. Aunque eso ocurre constantemente, lo interesante es que en esta ocasión entidades como la Real Academia de la Lengua Española ha querido incluirlas en sus registros y en sus diferentes diccionarios. Uno de ellos es el Diccionario Histórico de la Lengua Española. Hay muchos diccionarios. Los invito a que descubran los diferentes tipos de diccionarios porque en este espacio no tenemos tiempo para presentarlos todos. Existen varios diccionarios. Uno de ellos es este, que recoge los usos de las palabras a través del tiempo. Cierto tipo de palabras, no todas las palabras. Y eso es lo que hace interesante. Durante la pandemia nuevas palabras han surgido como coronabicho, coronaboda, coronabebé. Piensa en la coronaboda. ¿Cómo se hacen las bodas durante la pandemia? Debe ser algo como esto. O los coronabebés. En este caso me afecta personalmente. Yo tuve un hijo durante la pandemia. Fue una experiencia complicada. En realidad, incluso hoy en día en algunos países como las Filipinas, hay personas que se llaman COVID, Corona, Lockdown o Sanitizer. Esto nos dice mucho sobre el idioma, sobre cómo las palabras atraviesan nuestras vidas y sobre todo situaciones como esta, como la de la pandemia, nos afecta hasta el punto en el que llamamos a nuestros hijos coronavirus o corona o COVID. Y es que la pandemia también ha transformado nuestra manera de relacionarnos con las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías y el lenguaje son todo un mundo por explorar en estos momentos. Fíjense en esta conversación. Lo primero que se nos viene a la cabeza a muchas personas es esa idea de la corrección. Está mal escrito. Está mal dicho. Bueno, en realidad hay muchas preguntas que nos podemos plantear sobre esta conversación. De hecho, desde la perspectiva investigativa, esto en realidad es un fenómeno maravilloso. ¿Por qué? Porque el lenguaje está vivo y está transformándose todo el tiempo. Es como cuando los científicos pueden ver cuando una célula se está transformando en vivo. Nosotros podemos, con estos ejemplos, ver cómo el lenguaje se transforma en vivo. Desde hace mucho tiempo se dice que el lenguaje está transformándose de manera negativa. Se dice que se está degenerando. En realidad podemos encontrar pruebas de ese tipo de discursos desde la época de la antigua Grecia. Y eso nos permite plantearnos preguntas. El lenguaje está cambiando todo el tiempo. Incluso se generan nuevos fenómenos en el español como este. Fíjense de nuevo en el hola que hace, pero de una manera distinta. Fíjense que aquí se están usando dos formas de relacionarse con la persona de una manera distinta. Hace y deja. Pero espérese, ¿me está hablando de tú o me está hablando de usted? ¿Cómo le respondo? A este fenómeno algunas personas le han llamado de manera informal el tusteo. Es un fenómeno que está apareciendo frente a nuestros ojos y que podemos investigar y analizar de una manera fabulosa. Y es que imagínense si ustedes se encuentran con alguien que les dice ¡Ay, es que usted eres muy gracioso! Ok, gracias, pero no sé cómo responderte. ¿Cómo responderle? Los fenómenos de proximidad social a partir del lenguaje son muy interesantes. Se pueden generar rechazos por el hecho de que una persona escriba mal. O se pueden generar cercanías por el hecho de que una persona escriba bien. ¿Qué es eso de escribir mal o bien? Seguir una serie de reglas específicas. Pero si dejamos las reglas del lado y pensamos que lo que estamos viendo es esa transformación del lenguaje, muchas preguntas nuevas surgen. De hecho, les dejo aquí una anécdota. Para aquellas personas que les encanta corregir todo el tiempo, existe un fenómeno social interesante llamado ¡Ah! Todos tenemos un amigo así. Y si no lo tenemos, tal vez somos nosotros mismos. En todo caso, podemos ver que el lenguaje está en constante transformación. Si ese es el caso, entonces, ¿qué sentido tiene hacer diccionarios como los tenemos en la imaginación? ¿Qué sentido tiene captar las definiciones de las palabras si sabemos que los significados están en constante transformación? Estas no son preguntas fáciles de responder. De hecho, son muy difíciles de responder y llevan mucho tiempo siendo planteadas por diferentes disciplinas de las ciencias sociales y de la lingüística. En todo caso, los diccionarios existen y, gracias a eso, podemos plantearnos preguntas sobre las definiciones de las palabras, su importancia en nuestra vida y en el uso cotidiano de las palabras. Y es que definiciones, además, podemos encontrar muchas, por ejemplo, incluso en ese maravilloso y complejo mundo que llamamos el Internet, podemos encontrar definiciones muy curiosas como la palabra mañana. O, por ejemplo, la palabra pies. Y muchas otras definiciones, en realidad. Podemos encontrar, incluso, palabras que hacen referencia a objetos contemporáneos como celular. Y es que, tal vez estas definiciones nos hagan sonreír, por lo menos si no están muriéndose de la risa. Eso espero. Si no se están muriendo de la risa, en todo caso, están por lo menos generándole alguna reflexión. Porque hacen referencia a situaciones reales de nuestra vida. De hecho, a situaciones de lo que no debería ocurrir. Por eso nos hacen reír. Porque el humor rompe las reglas. Y al romper las reglas de una manera muy particular, nos hace sonreír. Las definiciones nos dicen mucho sobre la manera como actuamos en nuestro mundo y como quizá no se debería actuar en una u otra sociedad. En ese sentido, las palabras nos cuentan historias. Y eso es lo maravilloso. Además de decirnos cómo la gente vive su mundo, o por lo menos darnos pistas para entender eso, las palabras y sus definiciones nos cuentan historias sobre la vida de esas personas. Además de tener sus propias historias. Por ejemplo, fíjense en la historia de la palabra belladona. Para contar la historia de esta palabra, tenemos que viajar en el tiempo y en el espacio hasta las cortes italianas del siglo XVI y XVIII. En esa época, las mujeres tenían una costumbre particular para prepararse a ir a las fiestas de la época. Tenían la costumbre de ponerse un poco de atropina. Sí, se trata de la sustancia justamente sacada de la belladona en su forma líquida. Una de las formas era la forma líquida y ellas la usaban para ponerse un par de gotas en los ojos y dilatar la pupila. ¿Por qué dilatarse la pupila? Nos dicen los registros que una mujer con la pupila dilatada era considerada como más bella que una mujer que no tenía la pupila dilatada. Concepciones de belleza interesantes. Una historia que nos permite descubrir la palabra belladona. Y es que las palabras cuentan historias. Nos dicen cómo vivía la gente, qué hacía la gente y cómo concebía el mundo la gente. El Instituto Cario y Cuervo justamente hace eso a través de la protección y la promoción del patrimonio idiomático. Protege las historias de esas palabras y las promueve al mismo tiempo. ¿Cómo? A través de la investigación, la educación y la divulgación. Dos de sus proyectos de investigación son justamente el Diccionario de Colombianismos y el Atlas Lingüístico Etnográfico de Colombia, más conocido como ALEC. Hablemos un poco del diccionario. ¿Qué es eso del Diccionario de Colombianismos? ¿Qué es un diccionario? En Colombia los diccionarios se pueden utilizar muchas veces como esto, para crear esas mesas en la sala, el comedor. En realidad no se consultan casi. O bueno, eso es lo que uno piensa. Pero cuando uno piensa en diccionario, generalmente en Colombia hay un colombianismo que es mamotreto. ¿Qué es mamotreto para un colombiano? Lo primero que se viene a la cabeza es esta imagen. Un mamotreto es ese libro pesado que no tiene carátula, sino que es un gran cuerpo de libro que toma mucho tiempo leer. Pero mamotreto, y la historia de la palabra mamotreto es muy interesante, desde su etimología era considerado como efectivamente, no tiene nada que ver. O en el siglo XVIII mamotreto era una gacetilla, era aquel lugar en donde se anotaban las cosas que debían hacerse para más tarde. Una especie de diario. Es decir, todos tenemos una especie de mamotreto en nuestros bolsillos. Si las palabras cambian, entonces ¿por qué hacer esas definiciones? Este no es el primer diccionario de colombianismos que existe en el país. Ya ha habido otros modelos, otras versiones anteriores. Pero como el lenguaje cambia, hay que actualizarlo. En el 2010, el Instituto Caricuelvo, la Academia de la Lengua Colombiana y la Asociación de Academias de la Lengua Española se reúnen para crear un nuevo proyecto en el que participa un gran grupo de personas. Primero, algunos becarios de diferentes maestrías y estudios de lingüística se reúnen para revisar las versiones anteriores del diccionario. Luego, más adelante, en el 2015, se consolida un equipo de personas de investigadores para crear realmente ese proyecto de construcción y actualización del diccionario de colombianismos. La mayoría de estos investigadores hacían parte del Instituto Caricuelvo. ¿Y quiénes eran ellos? Cazadores de palabras. Hacer un diccionario de colombianismos implica ir a esos bosques caóticos en los que el lenguaje se utiliza de manera natural y cazar esas palabras. ¿Cómo lo hicieron ellos? Pues en realidad había diferentes maneras. Había dos posibilidades. Una, a través de esa revisión de las antiguas versiones. Otra, es a través de la exploración de los nuevos contextos de uso de la palabra. Internet, todos los lugares en los que se utiliza la palabra en Internet en Colombia, nuevas formas literarias, nuevos usos de palabra en la vida cotidiana. Y para ello, el equipo se extendió en el 2016 con más cazadores de palabras que estaban ubicados en las diferentes regiones lingüísticas de Colombia, quienes tenían esa labor de recolectar las palabras que fueran surgiendo en cada una de esas regiones. Y es que si existen cazadores, tiene que haber bosques. Efectivamente, desde hace mucho tiempo, los lingüistas están tratando de identificar esas, lo que podemos llamar regiones lingüísticas, para no entrar en detalles. Y que, en la ley, justamente, se hace una primera propuesta, que es la que aparece aquí. Pero nuevas versiones han aparecido y nos dicen que en Colombia se pueden encontrar hasta 18 hablas locales. Es decir, 18 pequeños espacios en los que se pueden encontrar palabras que solo se utilizan con una definición particular en ese lugar. Y que tienen además, además, además ciertas particularidades de la manera de pronunciación, de creación de oraciones, en fin, que son únicas en ese lugar. ¿Cómo hacemos para entendernos? Por ejemplo, pensemos en la palabra gato. Gato, gato. Cuando pensamos en gato, podemos imaginarnos esto. Ahorita les mostraré un colombianismo que nos hace pensar en algo distinto. Pero volvamos a la palabra gato. De acuerdo con el atlas lingüístico, el ALEC, pareciera ser que en Colombia hay muchísimas formas de llamar al gato. Fíjense, solo en algunas formas de llamarlo. Murrungu, misifú, bizcochuelo, casildo, chungo, lulú, machito, michilingu y zapaquildo. Muchas formas de llamarle al gato. ¿Cómo le dices tú? Esto nos muestra la diversidad que existe en Colombia en términos lingüísticos. Veamos ahora entonces algunas de las palabras, algunos de esos colombianismos justamente que nos muestran la diversidad cultural y lingüística del país. Comencemos hablando de comida, porque a quien no le gusta comer. Piensen en esta palabra, alegría. Cuando uno piensa en la palabra alegría, que no es una palabra extraña para una persona que sabe hablar español, pero cuando uno piensa en esa palabra, tal vez una imagen es esta, pero no. En realidad está haciendo referencia a algo completamente diferente. Una alegría es una especie de bizcochuelo que tiene más una forma como esta. Y que se come en casi todas las regiones de Colombia, pero en particular en la región del Pacífico y la región Caribe. Ahora fíjense en esta otra palabra, la palabra casado. Casado. Casado nos hace pensar en una especie de imagen como esta. Pero en realidad en Colombia, casado también nos hace pensar en comida. Sí, bueno, no se vayan a imaginar cosas raras, pero en realidad, cuando hablamos de casado en ciertas regiones de Colombia, pensamos más bien en una imagen como esta. Es una combinación de una... Es una combinación de una parte dulce y una parte salada en el mismo conjunto. Algo como lo que en Colombia llamamos un bocadillo, una especie de dulce a base de azúcar y una parte de queso salado. Un casado. Sigamos con otro ejemplo de gastronomía, de comida. Pensemos, volvamos otra vez con la palabra gato, que mencionamos hace un momento. Gato efectivamente nos hace pensar en esa imagen del gato, pero en realidad también nos hace pensar en comida. Los colombianos pareciera que solo pensáramos en comida, pero no, no. El gato, en algunas regiones de Colombia, es ese pequeño conjunto de alimentos que podemos llevar en algún lugar cuando nos vamos de paseo o cuando vamos a trabajar y que vamos a estar por fuera durante mucho tiempo. Es una pequeña reserva de comida. Es lo que podríamos, por ejemplo, llamar en algunos lugares de Colombia un sándwich o lo que llaman en España un bocadillo. Sigamos entonces ahora con un tema completamente distinto. Hablemos ahora de comportamiento humano. Y es que los colombianos tenemos una forma de ser muy interesante, que de hecho puede ser reconocida en diferentes lugares del mundo. Fíjense, por ejemplo, en la palabra abeja. La abeja, por supuesto, nos hace pensar en el insecto, en ese insecto que poliniza las flores, pero en realidad en Colombia tiene una definición diferente en algunas regiones. Abeja es algo más como esto. Es esa capacidad de tratar de encontrar soluciones inusuales a problemas difíciles. Es algo así como inteligente de una manera inusual. Y sigamos con las metáforas. Existe también el calabazo. Una persona que sea considerada como un calabazo no es una persona que se parezca a esto. No, no. No, no. Un calabazo en realidad es una persona poco inteligente. O que no se da cuenta que lo que está haciendo quizá no sea la mejor solución a un problema. Por ejemplo, algo como esto. Es muy calabazo. Y un tercer ejemplo del comportamiento humano, que es un poco típico también de, en particular, Colombia, es ser fosforito. ¿Qué significa ser fosforito en Colombia? No significa parecerse a algo como esto. Sino, más bien, ser fosforito es aquella persona que pierde la paciencia muy rápidamente y que se puede enfurecer con facilidad. Se dice de esa persona que es fosforito. Bien, ahora pensemos en algo un poco diferente. Pensemos en justamente esa capacidad maravillosa del español en Colombia de cohabitar y convivir con otras lenguas. En Colombia existen hoy en día 65 lenguas indígenas, dos lenguas criollas, una lengua romani y una lengua de señas. Todas ellas conviven con el español y, por supuesto, ha habido grandes préstamos lingüísticos de un lado para el otro. Pero no solamente en términos lingüísticos, también culturales. Es decir, en la forma de darle sentido a nuestro mundo. Fíjense en algunos ejemplos de esos colombianismos que tienen, no necesariamente lingüísticamente, pero sí culturalmente, una influencia de ese mundo popular indígena que es tan maravilloso en nuestro país. Piensen en la palabra descuajado. Descuajado. Para aquellos que son colombianos, tal vez les puede sonar un poco la palabra, para otros no necesariamente. Descuajado hace referencia a un tipo de enfermedad del mundo indígena que es generalmente asociada a los niños pequeños que sienten una especie de dolor en el estómago y se dice que sus órganos internos están desorganizados, descuajados y deben cuajarse, organizarse. Es tan frecuente y tan importante esta forma de darle sentido a la salud y la enfermedad en el mundo indígena cultural popular colombiano que existen incluso profesionales. Y que muestran sus avisos en internet para poder llegar a más público. Esto nos permite plantearnos preguntas sobre cómo le damos sentido a la enfermedad y a la salud de maneras múltiples en nuestro país. Ahora, fíjense en esta otra concepción. Tenemos la palabra huaca. Y esta palabra quizá rompe fronteras. Porque aunque tiene una definición específica en Colombia, también se habla de huacas de manera similar en otros países del mundo andino. Las huacas son tesoros escondidos, por decirlo de alguna manera, o esos elementos maravillosos que pueden ser escondidos en diferentes lugares de una región específica. Puede ser una montaña, puede ser un ser humano, puede ser un objeto. Es tan importante el concepto de huaca en nuestro país que también existen especialistas que dedican su vida a buscar esas huacas. Y los llamamos huaqueros. Que también incluso venden sus servicios de diferentes maneras, pero también los podemos encontrar en internet. Fíjense ahora en este último ejemplo que es el ejemplo de la guatila. Para hablar un poco de la relación con la comida y la salud y la enfermedad. La guatila es un fruto y también una planta muy utilizada en la región central colombiana, en una región llamada cundiboyacense. Es utilizada para hacer unos deliciosos jugos, pero también se le asocian una serie de aspectos medicinales. De hecho, incluso existe un lugar en Colombia en donde hay un museo en el que se presentan personas que han sido, dícese, mumificadas naturalmente gracias a ciertas características de la guatila. Por supuesto, esto es lo que nos dice la gente que ha creado el museo y que nos presenta a las personas y su relación con la vida y con la muerte de una manera muy particular. Son maravillas culturales, diversas y lingüísticas de Colombia que nos muestran concepciones diferentes sobre la salud y la enfermedad, la vida y la muerte, el espacio y la identidad. El idioma, una palabra hablada o escrita, nos muestra y nos cuenta historias maravillosas. Veamos ahora un poco justamente con el ALEC cómo podemos encontrar otros elementos aún más diversos sobre el lenguaje. El Atlas Lingüístico Etnográfico de Colombia fue realizado entre 1954 y 1983 cuando se publicó su último tomo. Son tomos gigantescos como los pueden ver ahí y en realidad es también una obra maravillosa. Tienen un montón de elementos. Tiene más de 1500 mapas organizados en 6 tomos diferentes y algunos complementos. Tiene 17.000 fotografías de la vida cotidiana de los campesinos y las campesinas de Colombia que vivieron durante esa época. Tienen más de 760 archivos sonoros de conversaciones cotidianas con esos campesinos y de cantos y de historias contadas por ellos. Además, se recogieron más de 1000 objetos etnográficos representativos de la cultura material del mundo campesino de la época que hoy en día se están presentando y compartiendo con el público gracias al equipo gestión de museos del Instituto Carri Cuervo. ¿Y qué nos muestra la ley? Tenemos muchas posibilidades. No sólo como por ejemplo se dice gato en las diferentes regiones del país, sino también nos muestran algunas de las prácticas y de las creencias, formas de darle sentido al mundo relacionadas por ejemplo con el embarazo. Fíjense cómo se considera a la mujer embarazada. O fíjense por ejemplo cómo se habla de las creencias relacionadas con la mujer embarazada. Fíjense por ejemplo que las creencias relacionadas con el canto del gallo y la gallina son muy importantes en el mundo campesino. Pueden entonces descubrir mucho más sobre el Atlas Lingüístico Etnográfico de Colombia entrando en su versión digital a través del link que aparece aquí al lado y que les permite justamente ver el visor digital de la ley. Pueden hacer consultas de diferente tipo, lo pueden hacer por mapa, lo pueden hacer por palabra o incluso pueden acceder a algunos de los archivos sonores que ya se encuentran disponibles en línea. Muchas gracias por habernos acompañado en esta presentación sobre el diccionario de colombianismo Cielalek. Esperamos que les quede esa intriga, esas ganas de conocer más sobre la diversidad cultural lingüística del español hablado en Colombia, pero también de todos los otros idiomas presentes en el país y de su propio país. Muchísimas gracias y a seguir descubriendo el idioma. El futuro es de todos. Cancillería de Colombia. El futuro es de todos. Cancillería de Colombia.